Tazas Girsu siguen exprimiendo el bolsillo de los jujeños para recaudar. Ayer le contábamos sobre la presión impositiva que están poniendo contra las cuerdas a los comerciantes jujeños. El municipio de Raúl Jorge, con el aval de los ediles oficialistas en el Consejo Deliberante, está poniendo en riesgo miles de fuentes de trabajo. Todo para juntar plata que no va a las necesidades de la gente, sino para cubrir las necesidades de los políticos. Se hace bastante complicado estar al día con todos los impuestos que hay, aparte un montón de normativas y cuestiones municipales, provinciales que hay que cumplir, que hacen bastante engorroso y costoso la elaboración de cualquier producto, en cualquier rubro que uno quiera emprender algo. Realmente es algo que nos afecta mucho a todos los empresarios, pero bueno, lo que sí sentimos, y todas las cámaras que estamos trabajando en conjunto, hablando del tema, es que el gobierno a nosotros no nos escucha, la parte privada no nos escucha. Pero tanto Zadir como Jorge van por todo. La moda en Jujuy es inventar impuestos. Este jueves, en la legislatura, se aprobaron modificaciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, para que todos los municipios de Jujuy cobren una tasa de energía eléctrica para implementar el sistema de limpieza urbana. Se expresó en la sesión que el monto estaría fijado por el consumo de kilowatts por hora que registre cada hogar. ¡Una locura! Realmente es una vergüenza porque han modificado una ley para que ahora avancen los municipios en meter un nuevo impuesto en última instancia, de carácter ya obligatorio, en el sentido que va a estar en la boleta de luz de todos los municipios que terminen en sus consejos deliberantes aprobando esto. No es el momento para seguir metiendo la mano en el bolsillo de familias que no llegan a fin de mes. Y por otro lado, lo que ya pasaron ocho años del inicio de GIRSU, una empresa estatal donde la administran funcionarios eternos y donde ni siquiera se logró empezar a hacer experiencias de separación del residuo orgánico de inorgánico, ni tampoco pudieron dar datos fiacientes de por qué el crédito internacional que se otorgó se ha utilizado tan poco. Se va a cobrar compulsivamente por un servicio que hoy despierta demasiadas dudas. ¿Usted vio lo que es la proliferación de basurales en la provincia? No se confunda. La intención detrás de todo es recaudar. Sacarle plata al cujeño con la excusa de sostener un servicio o arreglar calles como hace el municipio capitalino. La verdad es que la basura se sigue acumulando y las calles están destruidas. ¿A dónde va la plata? Lo que se había anticipado porque una vez más este gobierno participativo y transparente no puso en conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas. Aparentemente hubo una movida desde la empresa Girsu, que es una empresa estatal. Recuerdo yo que es una empresa estatal. Entonces no es que va a venir una empresa privada, no hay un proceso licitatorio ni nada por el estilo. La empresa Girsu se crea a partir de la decisión del gobernador Morales de realizar en forma unificada la parte más importante de la basura. Nosotros los vecinos muchas veces. ¿Qué tiene que ver el cobro de la luz con la basura? De la empresa se han hecho reuniones con las distintas municipalidades diciéndoles cómo tenían que hacer para cobrar. Esta tasa la va a cobrar el municipio, pretende incorporarla en la factura de la luz como viene incorporada la tasa del alumbrado público y sin perjuicio de que es el municipio el que toma la decisión, establece la forma de cálculo. El valor de kilowatt, ¿verdad? Lo que se cobre va a ser mitad y mitad. Mitad va a cobrar para el municipio y mitad para la empresa. Yo creo que primero tendríamos que saber qué tan eficiente ha sido la empresa, qué ha hecho con la plata que ha recibido. Los concejales y diputados oficialistas están detrás de esta movida impositiva especulando permanentemente con los límites en la tolerancia de los jujeños. Un atropello que no tienen cómo disfrazar.